Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de duerme. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo del tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y aún dando más, un sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, esta noche es de verbena. Sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado vida mía, que ando triste noche y día? Y ya no no puedo con mi pena. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo del tormento de tu amor. De tu amor